Como no podemos platicar lo que decimos en los intermedios, vamos a pedir al licenciado Arroyo que nos platique esa parte sobre cómo se puede actuar ante una recomendación, el funcionario con una recomendación, yo creo que por dignidad debería renunciar, ¿no? El sentido del Ombudsman es ese. En el momento en que el defensor señala que un servidor, que una servidora pública, es responsable de haber violado derechos humanos, por convicción, el funcionario debiera decir, acepto que lo he hecho, no debo estar aquí y me retiro. Pero también puede decir, no, hay un error en la apreciación del defensor y yo expreso mis motivos. Y son válidos. De otra manera estaríamos violentando también los derechos humanos del funcionario, ¿no? El problema es que en el momento en que el Ombudsman emite una recomendación, muchas veces se toma como una agresión personal al funcionario. Sí, claro. No, claro. Ya me lo encaminaron. Ya quiere exibirme. Y ya me está echando a perder mi próxima candidatura. Mis aspiraciones, este señor las quiere detener, ¿no? O quién lo está encaminando. Por eso es muy importante que el defensor, que el Ombudsman goce de características que no lo dan cuestionable, que tenga conocimiento y para eso es necesario también el respaldo social. Un Ombudsman solo vale de muy poco. Claro, tiene que ver con la legitimidad que construye en la opinión pública y en la prensa, en los medios, porque... Y por el contrario, José Luis, quien deba ser reconocido porque su actuación como funcionario fue limpia, pulga, o sea, el defensor también lo debe decir. ¿Por qué? Porque entonces hay un reconocimiento a un trabajo que se fundó en el respeto a los derechos humanos. Y ahí viene también el respaldo social. Para que nadie le diga al Ombudsman, bueno, tú estás diciendo que está muy bien este señor porque tú quieres que después te dé trabajo, o porque quieres que encontrarte a tu esposa. O sea, esos son los grandes conflictos que se presentan en el ejercicio de esta función. De ahí también creo la relevancia de que la prensa, los medios de comunicación, quien tiene acceso a un micrófono, entienda e interiorice el tema de derechos humanos. Es tan importante que la sociedad lo entienda como este catalizador que son los medios lo entiendan, porque me parece que el grave riesgo en el que incurrimos a veces es que se mide con diferente rasero. Para mí hay dos grandes temas que en los últimos años lo han exhibido. Por una parte, cómo midió la prensa y la opinión pública el caso de la película de Presunto Cupable y el caso de este muchacho. Y después, cómo la misma prensa, las mismas plumas y la opinión pública midieron el caso de Florence Cassez. Era, en muchos sentidos, la argumentación contraria ante el mismo caso. Entonces, en unos casos se apelaba a los derechos humanos como el mecanismo para evitar la injusticia. Y en otros casos, el respeto a los derechos humanos eran el cimiento de la injusticia, a juicio de la opinión pública. Entonces, ahí me parece que hay una chamba pendiente de los medios de comunicación, de especializarse, de leer, de prepararse en términos de lo que dice la ley y de los derechos humanos que deben respetarse, para transmitirle eso tal cual a la opinión pública. Bueno, es que en este caso de Florence Cassez hubo el problema de que la prensa se metió, bueno, o sea, los medios de comunicación, fundamentalmente Televisión y TV Azteca, se metieron como parte protagónica en esto. Ellos propiciaron la escenografía, el poner en escenografía esta parte. Porque uno debió haber sido culpable. Y además de eso, insistieron posteriormente en hacer valer el peso de su opinión. Aunque no sea culpable, pero si yo lo digo, quiero hacer prevaler esa condición. Pues eso lo agravó terriblemente. El problema es, aquí queda algo, por ejemplo, en el tema de Florence Cassez, de que no existe ningún culpable hasta la fecha. La muchacha salió libre, o sea, entendemos que no se le dio cumplimiento al debido proceso. Y que por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de esa forma. Dejándole libertad, concediéndole el amparo, no sé bajo qué efectos fue el tema del amparo, no recuerdo bien. Pero bueno, aquí no hay ningún culpable. Por ejemplo, el caso de Genaro García Luna, que en ese momento era el director de la Policía Federal, no recuerdo, la Policía de Investigación. O sea, fue el que permitió. Que fue el que permitió. Que se tomara en aquel entonces. No existe ningún responsable en este tema. Entonces, bueno, nos conlleva a que de nueva cuenta nos limitamos al tema como un acto de impunidad. Porque no hay un responsable en este tema. Ahora bien, para poder, digo, podemos hablar de miles de temas que han estado aconteciendo de esta forma en nuestro país. Y que no habría verdaderamente un rasero para analizar. Bueno, aquí se puede tomar, aquí se tomó con justicia plena la situación del acto. Por ejemplo, hace un par de días veíamos en los medios de comunicación nacional que habían detenido a un integrante de una célula de la delincuencia organizada. Con quién sabe cuántos millones de dólares o miles de dólares. Quién sabe con cuánto, este, este, cocaína y toda esta situación. Y otra vez lo sacan a la prensa. Entonces, bueno, por un lado, sí se está viendo que existe una recomposición para que se actúe con defensa propia de los derechos humanos. Se le lleva a un debido proceso al inculpado en determinado momento o al posible delincuente. Pero, por otro lado, también vemos algunas autoridades que siguen cayendo en lo mismo, siguen siendo misas. Entonces, bueno, falta verdaderamente una cultura, sobre todo más en materia de derechos humanos. Porque también, si hablamos de los medios de comunicación, muchas veces salen hasta mancilladas las propias comisiones estatales o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque dicen, esos actúan a favor de los delincuentes, no actúan a favor de los ciudadanos de bien. Entonces, bueno, aquí hay una actitud que muchas veces los propios generadores de información o los que generan opinión no están construyendo una opinión que vaya justamente ligada a tratar de entender de mejor forma el tema de los derechos humanos en nuestro país. Ahí te contestaría yo algo. O sea, sí es cierto, hay muchos a los que se les señala como responsables y no se les ha castigado y lo están haciendo cola. Lo que pasa es que tenemos la lista, ya estamos en los de 1854, creo. Nos faltan de allá para acá. Por eso no se aplica. Y ahora, con la misma vemencia que se dijo que debieron haber castigado sin pruebas a Florán Cacés para salvaguardar los derechos de las víctimas, yo quiero saber en qué va la averiguación en contra de García Luna. Que ese sí fue el que violentó los derechos de las víctimas. Por supuesto. Entonces, con la misma vemencia vamos a exigir que les apliquen ese tipo de... Inmunidad del sexenio pasado. Pues a ver, Marisela ya se va de cónsula. No, todavía no, ¿eh? Pues ya en eso está, a Milán. Pero está muy lejos de ser. No, sí, Milán queda lejos, sí. Licenciado, para cerrar ya. Como decían en el siglo XIX, que utilizaron una fórmula muy elegante, diré adiós a los señores. Y yo diré adiós a la invitación de ustedes, señalándoles algo que es lo que me queda. Me queda, me queda esta noche, pero me queda al final ya de mi responsabilidad. Y es que el tema de derechos humanos ahí está. Eso es lo más importante. Es un tema. Y está en muchos casos. Está porque la Profeco, está porque Florán Cáceres, está porque los periodistas, está porque las víctimas. Está, eso es lo importante. Eso es lo importante. Que hoy, hoy, en toda la agenda nacional, ahí está el tema. Cuando menos para que los periodistas digan, cuidado. Pero no solo eso. Está en la mesa de las discusiones. Está en las columnas periodísticas. Está en los espacios académicos. Está en los foros políticos. Está en los partidos. Está ya en las empresas. Y esto es lo que a mí me parece más importante. Porque si bien tenemos una gran reforma, la de 2011, pues nada más es el inicio. Nada más es plasmar en la Constitución el tema. Haber cambiado el primer capítulo es de una importancia verdaderamente trascendental. Pero si no la sacamos de ahí y la hacemos efectiva, pues entonces no va a concretarse. Y lo más importante es que sí se está concretando. Se está concretando, por ejemplo, en el Poder Judicial. Los jueces hoy tienen una responsabilidad verdaderamente complicada con el control de la convencionalidad, con el control de la constitucionalidad. ¿Cuándo había sucedido eso? Que un juez de primera instancia, de un modesto juzgado, pudiera desaplicar normas diciendo que no son constitucionales porque violan derechos humanos. Bueno, ese es el calado de la revolución que estamos empezando. Y díganme ustedes si no, cuando, en cualquier medio, en cualquier espacio, hoy ese es el tema. Bueno, ya vamos de ganar. Pero no es, sino efectivamente, el inicio de lo que tendrá que irse proponiendo, que yo advierto que va cada vez a una velocidad mayor, aún en contra de quienes no quieren que esto avance. ¿Que son más o menos? Lamentablemente, creo que todavía son muchos. Muchos. No sé si sean más o menos, pero yo creo que son muchos. No los han contado, pero... Pero si son muchos. Se sienten, ¿no? En embargo, también le debo decir, Luis, que también hay una mayor conciencia, también hay una mayor presión de las organizaciones sociales, y también hay convicción, también hay convicción de los políticos, y también hay mayor análisis de los académicos, y también hay presiones internacionales. Esto no hay que olvidarlo. Claro. Que es muy importante. Hoy las presiones internacionales pueden desatar situaciones verdaderamente complejas por el Estado mexicano, y no les hablo de que venga una sentencia de la Corte Interamericana y obligue a que el secretario de tal independencia vaya y pida perdón. ¿No? No. Es que a partir de ahí puede haber una negativa, por ejemplo, a las inversiones. Claro. En México se violentan derechos humanos desde el momento en que se contaminan. No inviertan ahí. ¿Ah? Estamos hablando de otro tipo de conceptos. O de otro tipo de conceptos. O a la inversa, ¿no? Un buen funcionamiento del respeto a los derechos humanos. Vamos ahí porque ahí se respetan los derechos humanos. O sea, esa es hoy otra divisa, es otra divisa que está en las agendas internacionales. Y México, pues en este espacio de globalidad, ya no queda exento de ello. Muchas gracias. Han sido muy abiertos. No, al contrario, nos da mucho gusto que haya estado con nosotros. Nos quedan difícilmente dos minutos. También nos estamos despidiendo. Es que digan lo último que les quede. Pues vamos a tener mucha esperanza para que se materialice el tema de la reforma que se consagró en 2011. Creo que la reforma tiene un espíritu que al final de cuentas, digo, el maestro Raúl Arroyo, independientemente que es un gran conocedor en materia de los derechos humanos, es un perfecto conocedor de la materia constitucional. Y que, bueno, habremos de esperar, si se materialice en el futuro de manera adecuada, el tema de los derechos humanos. La cara que te puso. Me puse. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Arroyo. Muchísimas gracias. A usted que nos hizo favor de vernos un sábado más. Muchísimas gracias. Recuerde, regresamos en la segunda semana del mes de julio. Y, bueno, pues hay que estar actuando en este proceso electoral. Que tengan excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.